Pasamos ahora al deporte de la Liga Nacional de Básquet. Argentino, ciclista, ¿qué pasó en una noche a todo básquet? Ciclista juninense ratificó su levantada en la Liga Nacional de Básquetbol con una derrota contundente sobre Weber Bahía por 93-66. El verde y rojo en medio tiempo liquidó el partido y le sobraron 20 minutos donde estiró diferencias se hizo participar a su gente del espectáculo. Ahora se toma un descanso hasta el domingo 30 cuando visitará a Boca Juniors.